Olvídame que para ti es lo único, con el silencio siempre sobran las palabras. Hoy estoy triste pero ya se pasará, me ha dado todo pero ya no lo merezco. No soy un hombre que merezca todo eso, no valgo nada, no valgo nada. Te volveré lo que me diste, no quiero nada que no sea mío. Te volveré lo que me diste, no quiero nada que no sea mío. No nos entendemos, siempre estamos discutiendo. Aunque sepa que me quiere tus palabras ya son frías, se fue el amor que tú me tenías. Todo tiene un tiempo y ese tiempo se ha acabado, todo fue bonito, alegre y divertido. Te volveré lo que me diste, no quiero nada que no sea mío. Te volveré lo que me diste, no quiero nada que no sea mío. Te volveré lo que me diste, no quiero nada que no sea mío.